Eso me acompaña en modo viernes y totalmente activado. Erick González, director de contenido digital. Erick, muy buenas tardes. Buenas tardes para ti, Daniel. Y feliz viernes para todos. Y rápidamente, en la portada de nuestra página web, una de las noticias que más se está comentando en redes sociales es la reacción que tuvo María Carla Rivero, hermana de la actriz cubana Taymi Albariño. Ha tenido que salir a su programa de YouTube Live, La Casa de Maca, a dar la cara, Daniel, a afrontar todas las críticas que ha recibido tras publicarse el comercial de las famosas meriendas escolares en dólares para Cuba, protagonizada por la empresa Catapult de Hugo Cancio. Ok, tenemos la imagen de esa promoción. Evidentemente, esto ha despertado muchísima preocupación y esto es parte de lo que hizo Taymi Albariño, que ha generado muchísima crítica y repudio aquí en el exilio. En medio de la dura crisis, con el hambre, con la miseria que hay en Cuba, pero tienes las reacciones. Claro que sí. Vamos a escuchar a María Carla Rivero, hermana de Taymi Albariño. Bueno, pues por supuesto yo estoy en total desacuerdo con ese comercial porque sé la realidad de Cuba, porque sé la realidad de muchas madres cubanas. Mi hermana también es una madre cubana y vive en Cuba. Entonces, por supuesto, estoy en total desacuerdo con ese comercial. Para mí esto ha sido mucho más complicado, lo que estaba comentando Jan. Es un tema familiar. Es decir, ustedes, bueno, las personas ven a la actriz Taymi Albariño, esa es mi hermana, es más que mi hermana, es mi amiga, es mi segunda madre, es de las personas más importantes de mi vida. Pero, obviamente, ese comercial me parece horrible. Ahí está. Déjenos en nuestras redes sociales qué creen sobre este tema y evidentemente toda la polémica. Gracias, Kairi. 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 Gracias por ver el video.